Oriente Petrolero cerró prácticas esta mañana y luego de compartir el almuerzo comenzó la concentración de cara al superclásico cruceño. Encuentro que nadie se quiere perder, por eso el brasileño Tiago Dos Santos decidió infiltrarse para jugar el fin de semana. Yo me recuperé, tomé una inyección ayer, me siento bien ahora, pero voy a respetar la decisión del técnico, si él quise me nombrar para jugar yo voy a estar a disposición. A pesar de ello, la presencia del brasileño continúa en duda, al igual que la de Ricardo Áñez y Alcides Peña por lesión. Los que ya están en condiciones de jugar son Alberto Pinto y Marvin Bejarano. Los albierdes quieren darse una alegría más allá del mal campeonato que tuvieron este año. Como te digo, siempre esto es diferente, los partidos son diferentes, así que nosotros, como te digo, tenemos la obligación de salir a ganar para darnos una alegría a nosotros y a toda la gente que lo merece. ¡Gracias!